María Acosta del Carmen solicita a las autoridades de la distributora de electricidad del norte y de norte con asiento en esta ciudad remover un posto del tendido eléctrico que tal y como se observa en las imágenes está a punto de caer. La situación de aquí en la calle K esquina C apartamento 1A que a pesar de que me afecta a mí pues le va a afectar al sector entero aquí porque es un problema muy fuerte que tenemos con este póster que es de madera que eso no debió de ser así desde un principio si hubiera sido de concreto pues no tuviéramos que hacer doble trabajo le está afectando aquí la situación porque le está haciendo sobrecarga al póster entonces en cualquier momento vamos a tener problemas peores porque todos los contactos que hay dentro del edificio pues van a ser afectados los residentes es un problema que tenemos que buscarle solución Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional